Muy buenas noches amigos Radio Escucha, muchas gracias por sintonizar su programa Energía, Combustibles y más. Hoy una vez más, martes 28 de junio de 2022, quien les habla a Luis Ramón, sumamente honrado por tener su atención. Asimismo doy la buena noche a mis compañeros. Buenas noches Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia de Energía, Combustibles y más, a todas esas personas que nos engalanan con su presencia, con su audiencia, con acompañarnos todos los martes a debatir estos temas tan interesantes en Energía, Combustibles y algo más. Hoy tenemos un tema sumamente, sumamente interesante para todos aquellos que tenemos una relación con la administración pública, como somos todos los que escuchamos el programa, ya sea como consumidores, como productores, como vendedores, como distribuidores, bajo el rol que sea, o simplemente como particulares relacionados con la administración, y les exhortamos a que se mantengan en audiencia para que aprendan mucho sobre ese tema que les es de mucho interés. Así es, así es. Bueno, muy buenas noches también al ingenierazo, José Colón Contreras, ¿cómo estás? Bueno, bueno, buenas noches a todos nuestros radioescuchas, a los que nos ven por las redes sociales y los que nos siguen vía streaming, justamente ahora en vivo. De verdad que muy agradecido de nuevamente poder compartir, como todos los martes, este horario, para darles informaciones de interés y de actualidad en cuanto a los temas que manejamos, que nos gusta, que trabajamos. Para mí es un honor poder decir que trabajo en algo y también tengo la oportunidad de hablar sobre ello, que eso es muy importante porque uno le imprime esa pasión que amerita. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar dos temas. El tema principal de la noche, que viene en un momentito, no va a ser el primero que vamos a tocar, va a ser la ley de procedimientos administrativos. Esta ley nos habla, nos toca los procedimientos de generación de normas, sanciones, las peticiones, por ante el Estado y por parte del Estado. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, recordemos que nuestro programa Energía, Combustibles y Más, esto está dentro del Más y que se relaciona con Energía, Combustibles y con todo lo que es sujeto de regulación. Bien, este Más, aquí entramos con la ley de procedimientos administrativos, señores, para ejercer los derechos sustantivos frente a la administración pública, los derechos. Cada vez que nosotros estamos inconformes por una decisión, actuación de la autoridad, o incluso omisión de la autoridad, ¿qué tenemos nosotros frente a la autoridad? Muchos saben que tenemos varios tipos de recursos, que si son administrativos, contenciosos, también los tenemos por ante los tribunales. Pero sí, lo más importante es saber, o sea, ¿por qué nos nacen estos derechos? Y esta misma ley de procedimientos administrativos no los dice, no los establece. Por ejemplo, por temas de convocatorias, usted tiene que saber a lo que usted tiene que participar o no sobre las decisiones de la administración pública. Y bueno, este tipo de cosas que son tan importantes, porque sin que nosotros nos demos cuenta, es el día a día de nosotros. Nosotros somos entes regulados por la administración pública. No es solamente por las leyes, no, señor. De hecho, hay más regulación pública que, digamos, que es regulación de leyes. Pública, digamos, del aparato ejecutivo, del gobierno. Hay más regulación que a nosotros nos norma ese día a día, señores. Hay muchos que nada más piensan que nosotros nada más nos ceñimos a las leyes. No es así. Tenemos que tener en cuenta que una jerarquía normativa, lo más trascendente, tenemos los tratados internacionales que tratan sobre derechos humanos. Después de ahí tenemos la Constitución. Después de la Constitución tenemos las leyes. Después de las leyes tenemos los decretos. Después vienen ya los demás actos administrativos que se desprenden del gobierno. Y muchos son reglamentos, resoluciones. Y claro, también de las autoridades locales, como son los ayuntamientos. A este tipo de entramado, de normativa, es que nos queremos referir para que ustedes, nosotros, estemos empoderados y sepamos cuándo tenemos que actuar, cuándo tenemos ese poder y también la repercusión que tiene sobre nosotros. Bueno, para hablar sobre este tema, viene un joven, bastante bien estudiado, como ya lo voy a explicar, que trabaja en un fogueo muy fuerte con esto, pero también se ha formado académicamente muy fuerte con estos temas. Este joven es el licenciado Gilbert de la Cruz. Gilbert de la Cruz es licenciado en Derecho. También asimismo concluyó estudios de maestría de Derecho de Administración del Estado en la Universidad de Salamanca. También hizo estudios de posgrado de especialidad en contratación pública. En la Universidad de Castilla-La Mancha, pues también ha hecho cursos de regulación económica y de la competencia, igualmente en España. También curso de Derecho Administrativo Sancionador, igualmente en España. Es profesor en varias academias muy respetadas, como la UNFU, UNIBE, la Escuela Nacional del Ministerio Público. Uf, caramba. Así que este joven, la verdad que tiene sobre sí una mochila muy importante que nos engalana a nosotros por escucharle y para nosotros puede sacarle el jugo en beneficio de ustedes. Así que, bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches antes de entrar. Las buenas noches, Gilbert. Y después de ti le damos entrada a Miguel Andúar. Buenas noches a ti, Gilbert. Muy buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer por la invitación que se me ha extendido para asistir a este programa y hablar de algo tan importante como es la Ley 107, que creo que su título, que es la Ley sobre los Derechos de las Personas en su relación con la Administración, es bastante explícita al indicar de qué es lo que se trata, qué es lo que se persigue con esta norma. Y de esto es que vamos entonces a desarrollar el tema. Tenemos a Andúar, que vamos a dar entonces entrada, para que las personas aquí ya supieran que vas a entrar y te has presentado gracias, Gilbert. Miguel Andúar viene a desarrollarnos entonces este primer tema, que es el Crack Spread, que es el diferencial del petróleo, refinarlo y las ganancias de sus derivados. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Puedes comenzar inmediatamente. Muy buenas noches a José, Luis, Ignacio en la cabina. Gracias una vez más por la oportunidad. Fíjense, esta semana voy a tratar el tema sobre lo, como tú dices, el Crack Spread, que se le denomina así, es el término que se utiliza, para tratar de marcar el diferencial, el margen de ganancia, el diferencial de las refinerías entre el precio del petróleo y sus derivados, dígase gasolina, jet fuel, el diésel, y entre otros. Sin embargo, como hemos discutido en un sinnúmero de ocasiones, el principal catalizador de los precios del petróleo y de donde provienen las mayores ganancias del petróleo, vienen de refinar la gasolina y el diésel, sobre todo en estos días que el diésel ha experimentado un precio muy superior a lo de la gasolina. El Crack Spread se conforma de distintas maneras. Por el más popular es, se calcula tres barriles de petróleo, el equivalente en refinado de gasolina en dos barriles, que serían 48 galones de, perdón, 84 galones de gasolina, y un barril y el equivalente de refinado de diésel en un barril. Por eso se le dice el Crack Spread 321. Tres barriles de petróleo, el equivalente de dos barriles de gasolina y uno de diésel. Por lo regular, y eso es un mito, que la gente entiende que el petróleo caro es de eso que vive la refinería, y es todo lo contrario. La refinería maximiza en realidad el diferencial petróleo-gasolina, y por ende, lo que le conviene a largo plazo es un petróleo barato. Sin embargo, contrario al año, para tener una idea de las abrumadoras ganancias que ha tenido la refinería en estos últimos meses, o en los últimos cuatrimestres, el diferencial de ese famoso Crack Spread de 321, cuando llegó a 147 dólares el barril, el Crack Spread marcaba por alrededor de los 20 dólares. Es decir, la refinería ganaba por cada tres barriles de petróleo, le sacaba 20 dólares al diferencial, vendiendo gasolina a los distribuidores. Hoy en día, eso se ha triplicado y ha llegado a los 60 dólares. De ahí la presión en los Estados Unidos del presidente Biden, dice que se están manipulando los precios de la gasolina. Y hasta cierto punto tiene razón, porque Estados Unidos tiene hasta lo que se le llamaría un aglipolio, donde cuatro compañías encargadas de la mayoría de las refinerías de los Estados Unidos tienen 77% del mercado de refinar el petróleo. Por eso tienen control de los precios. Y para muestra un botón, este principio de este cuatrimestre, las principales refinerías de los Estados Unidos tuvieron un aumento de ganancia en más de un 33% con respecto al año pasado. Cuando tomamos eso en cuenta y tomamos que las reservas petroleras de los Estados Unidos estaban en su punto más bajo desde 1987, alrededor de 526 millones de barriles de petróleo. Y cuando vemos que las refinerías no están extrayendo petróleo o las compañías de petróleo extrayendo petróleo superior a lo que se hacía en el 2019, con todo y que hay más demanda, perdón, 2020, sin embargo, están utilizando la refinería casi en su máxima utilización, que es alrededor del 94%. Lo que te quiere decir que el problema ahora mismo está en los precios de la gasolina más que en el precio del petróleo. O sea, los márgenes del petróleo, de ganancia en la gasolina hoy en día, son muy, muy superiores, alrededor de un 300% a lo margen de ganancia que había en el pico del petróleo en el 2008. Y eso es una situación que tenemos que tomar en cuenta ahora que nos quedan dos meses en lo que se le llama la temporada alta en el consumo de gasolina en los Estados Unidos y en el resto del mundo. O sea, que puede ser que se está aprovechando estos últimos dos meses que le queda el verano, esta temporada alta, para sacarle el mayor rendimiento posible a los barriles de petróleo, a la gasolina, realmente. Y quizá por eso, digamos, que el gobierno de los Estados Unidos no está regulando más fuerte para ese tipo, aparte del rendimiento. No sé si me doy a entender. Sí, exacto. Y en realidad, contrario a nuestro país, que uno puede regular el precio de la gasolina en Estados Unidos, no se regula el precio de la gasolina. Se le deja lo que se le dice libre mercado, entre comillas. Pero libre mercado que tiene un glipolio, entonces en realidad no es ningún libre mercado. Son cuatro refinerías, manejan el 77% de la gasolina que se distribuye. Entonces, hay poca competencia. Pero también hay que tomar en cuenta que tú tienes que ver, esta refinería y esta compañía petroler están tratando de maximizar las ganancias, como tú dices, por las pérdidas que sufrieron en el 2019. Y en vez de reinvertir ese dinero para seguir perforando por más petróleo, lo que han hecho es invertirlo en lo que le dicen sus stockholders, que son sus accionistas. Ya. ¿Y qué repercusión puede tener esto, Miguel, en los precios a futuro? Y te lo pregunto, porque acuérdate que siempre tenemos un desfase entre la producción y la demanda de modo general, global. Entonces, si nos estamos comiendo las reservas, pudiera ser muy difícil para Estados Unidos en un futuro aumentar producción en momentos críticos mundialmente, y eso lo deja en una situación más desventajosa al momento de la volatilidad, la alza de los precios del barril del petróleo. Por una parte, sí. Yo entiendo lo que tú dices. O sea, trae preocupación que tú estás tomando petróleo de tu reserva que se utilizan para emergencias, que hasta cierto punto es una emergencia. Pero hay que recordar que parte del petróleo que se sacó de las reservas especiales de petróleo de los Estados Unidos o estratégicas puede de una manera como, vamos a decir, un préstamo. O sea, yo te presto el petróleo a este precio hoy y tú me lo devuelves en 6, 12 meses en diferente periodo. No recuerdo bien exactamente los periodos, pero son 6, 12 meses y hasta un año dependiendo de la cantidad de petróleo. O sea, hasta cierto punto hay una cantidad que se va a recuperar. La otra cantidad, como tú bien dices, es una cantidad que tiene que el gobierno norteamericano o el gobierno federal comprar petróleo de nuevo y me imagino que lo que apuestan es a tratar de comprar petróleo barato a largo plazo. Ya será una temporada baja que todos esperamos después de agosto. Entonces, la verdad, no veo las cosas tan halagüeñas quizá como puedan verlos mucho de cara al futuro en cuanto a los precios de los combustibles del barril del petróleo y menos aún cuando hoy en día tenemos la situación de Rusia-Ucrania que causa una gran presión y no vemos cómo primero esto pueda cesar pronto y que esa presión pueda bajar. Asimismo, inclusive, no sé si ustedes le dieron seguimiento, sé que el programa es más sobre energía, pero la semana pasada fue a dar su testimonio el presidente o el gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos donde se han aplicado políticas monetarias igual que en la República Dominicana de contraer la demanda alzando los tipos, la tasa de intereses. Y en su testimonio él decía que por más esfuerzo que ellos hagan está fuera de ello el control de los precios del petróleo. Dándote la razón a lo que dices. Hay un factor político que ninguna política monetaria o fiscal puede controlar. Ahora tendremos que seguir hablando mucho, mucho de alternativas en todos los aspectos. Muchas gracias, Miguel. Tenemos que recordar que este segmento es patrocinado por la Máscara de Combustibles. Next te llevamos más lejos. Nos vamos a la mano. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5 una estación RTC Miria.